Durante el festivo de San Pedro, la lluvia y los derrumbes han causado varios inconvenientes para los viajeros. Así está el panorama avial en el décimo puente del año. Con maletas, mercado y hasta con las mascotas, más de 1.288.500 personas se han movilizado por las carreteras en este primer día de puente festivo de San Pedro. Sin embargo, el paseo para algunos no ha sido del todo agradable. Usted sabe que con los trancones, con la cantidad de viajeros que salen en el puente, se demora uno más y la salida a Bogotá es más complicada. Nada puede hacer uno sino tener paciencia y esperar que llegue al destino bien. En Bogotá, los más de 174.000 capitalinos que se han movilizado hacia otras ciudades han padecido extensos trancones, ya que, por ejemplo, en la vía Bogotá-Girardot hay tres cierres en el trayecto por derrumbes y otros más en la vía Neiva-Caquetá. ¿Normalmente cuánto dura el recorrido de aquí a Neiva en bus? Normalmente son seis horas, pero por la afluencia, los tráficos y aparte de eso, las cierres que ha habido en la vía, nos estamos gastando entre 10 y 11 horas. En total han sido sancionados 1.857 conductores en todo el país, de los cuales 318 han sido por no portar la licencia, 359 por falta de revisión tecnomecánica y 73 por embriaguez. En este puente festivo ya han muerto 11 personas por imprudencias viales.